si tu mac está lenta y no sabes por qué este vídeo es para ti empecemos hola qué tal mi nombre es juan gabriel y en esta ocasión vamos a ver un vídeo acerca de cómo solucionar el problema de lentitud de nuestra computadora en este caso de nuestra mac porque a veces pues cuando nosotros no compramos nuestra marca la computadora corre bien rápido nítido de repente con el tiempo pues de repente la dato como que se pone lenta no tiene el mismo rendimiento y hay algunos factores que influyen para que esto suceda señores entonces cabe destacar lo siguiente todo va a depender de múltiples factores como por ejemplo el año de nuestro equipo no es lo mismo por ejemplo una mac del 2012 2015 a una por ejemplo del 2020 22 este común con memorias por ejemplo este de 16 gigas a comparar con una del 2012 con 4 gigas este de memorias apenas y que son muchos factores que vamos a analizar miren vamos a nuestra computadora vamos a la computadora y vamos a analizar algo miren si hacemos clic aquí a la acerca de nuestra madre vamos a dar esto es para ver la información de nuestro disco duro esto es muy importante porque hay muchísima gente que no sabe que si nuestro disco duro está lleno pues la computadora se va a poner lentísima o sea la computadora necesitan como mínimo un espacio de 50 gigas libre para que se pueda mover rápido este independientemente de los programas que nosotros estemos utilizando ustedes saben que hay programas que son un poquito pesados programas de edición etcétera que cuando nosotros lo abrimos pues si no tenemos esa cantidad de espacio libre nuestra computadora va a estar lentísima así que el primer punto que tenemos que analizar es ver la cantidad de espacio libre que tenemos en nuestra computadora en nuestra más ya que esto influye muchísimo para su rendimiento para que esté lento o fluya de manera normal le damos clic aquí donde dice acerca de esta mac aquí no va a aparecer la información aquí de nuestra más en este caso yo tengo este que ustedes ven aquí la macbook pro este m1 del 2020 le damos clic aquí donde dice más información y nos va a abrir este pequeño cuadro que estamos viendo señor entonces este que vamos a hacer vamos a desplegar hacia abajo y como podemos ver aquí tenemos por ejemplo la información de nuestro disco duro aquí dice que nuestro disco duro es de 200 de 250 gigas y disponible tengo 42 gigas señores tengo 42 gigas porque tengo un sinnúmero de vídeos está en la computadora que son un poquito pesado y que aún no lo eliminado pero yo trato de estar como mínimo 60 gigas para que la computadora pues no se me ponga lenta si yo voy aquí donde dice configuración de almacenamiento aquí yo puedo ver cómo está distribuido este los espacios que están este que están ocupando la cantidad de gigas de mi computadora señor entonces este en un vídeo anterior que yo subí ustedes lo pueden buscar incluso se lo dejaré aquí para que éste lo puedan ver yo explico cómo liberar el espacio de nuestra más con los datos del sistema vamos para que el cálculo se haga ustedes saben que cuando nosotros utilizamos programas de edición como aster efe el premiere incluso el mismo photoshop en la caché de la computadora se guardan los archivos temporales en caso de que tú seas diseñador este obligue con algún programa que igual de caché pues esa caché a veces suele ocupar muchísimo por ejemplo miren aquí yo tengo 81 gigas en caché señores tengo 81 gigas en datos perdón en caché no en datos del sistema que es 81 gigas yo lo puedo reducir fácilmente a 20 30 dependiendo porque yo he sabido tener en datos de caché he sabido tener casi casi 200 gigas 100 gigas y pico este y esto sucede por ejemplo cuando me pongo a editar algún vídeo en premiere especialmente en aster efe que guarda mucha caché este y toda esa información se guarda se guarda ahí este pero no se puede eliminar desde aquí o sea si ustedes notan yo no tengo acceso a ninguna de esas funciones si tengo acceso por ejemplo aquí a las aplicaciones documentos etcétera puedo puedo eliminar cualquiera de esas de este de esos programas pero a los datos del sistema no vuelve repito tengo un vídeo donde yo explico eso que se lo voy a dejar aquí para que sepan cómo puedes optimizar sumar esté basado en los datos del sistema otra cosa también que hace que tu mac se ponga lenta específicamente que dure mucho para cargar son aquellos programas que cuando tú por ejemplo aprende tu mac inician sesión juntamente con tu sistema operativo para este corregir eso vamos aquí señora configuración del sistema y vamos a esta opción vamos aquí abajo vamos aquí donde dice general y vamos a la opción que dice elementos de inicio si vamos aquí elementos de inicio aquí no aparece en este un sinnúmero de programas que inician sesión junto con nuestro sistema operativo si ustedes por ejemplo utilizan la suite adobe si ustedes por ejemplo se descarga se adobe creative cloud ustedes saben que inmediatamente ustedes prenden su mac pues este este programa inicia sesión juntamente con nuestro ordenador y esto hace que la computadora se ponga un poquito lenta específicamente al principio cuando iniciamos sección así que yo la voy a deshabilitar me pide contraseña le damos ok y listo otro programa también que inicia sesión es este que también dura mucho cargando vamos a deshabilitarlo lo demás yo lo voy a dejar igual porque no este por ejemplo team para las personas que juegan ustedes saben que ese programa inicia sesión también juntamente con con nuestro con nuestro ordenador miren ya yo deshabilite una cuantas opciones este la demás la voy a dejar igual porque no entiendo que no representan gran este que me vayan a poner la computadora lenta pero en el caso en el caso de ustedes tienen que analizar cuáles son esos programas que inician sesión juntamente con su sistema operativo ahora bien qué pasa si el programa que inicia sesión con su sistema operativo no se encuentra aquí en esta lista nada simplemente ustedes van a la opción del programa este se van a configuración y ahí van a encontrar esa opción y simplemente la desactivan otra este otro punto también que puede hacer que nuestra computadora corra lenta que tengamos el escritorio lleno de iconos o sea hay gente señores que se van creando carpetas van descargando cosas y todo lo guardan en el escritorio y cuando entran al escritorio pues tienen su escritorio lleno yo trato de tener aproximadamente como ustedes lo ven aquí entre no más de cinco carpetas o sea yo trato de no tener más de cinco carpetas en mi escritorio y como ustedes pueden ver la que yo tengo una carpeta que se llama organizar tengo otra que se llama organizar 2 este esas son todas las cosas que yo voy descargando este cosa que a veces voy copiando en la computadora yo lo que agarro es que lo tienen esa carpeta que dice organizar que ya yo sé que yo tengo que entrar esa carpeta y organizar ese contenido señores este otro factor también que puede que puede ser el causante de que nuestra computadora se alentan y aquí entramos a los periféricos de nuestra de nuestra laptop es que tengamos por ejemplo una laptop un poquito vieja y actualicemos el sistema operativo a una versión actualizada ustedes saben que ya la compañía o sea que ya la compañía de apple ha reconocido que yo hacen es este tipo de práctica que yo lo veo lo veo mal y es que te ponen los equipos lentos a propósito señores también un factor a tomar en cuenta pasa muchísimo con los celulares que de repente tú lo actualizan y cuando lo actualiza y el celular no es el mismo se pone lentísimo es una estrategia un pequeño sucia diría yo esté de parte de la empresa para obligarte a adquirir un equipo nuevo entonces es un factor a tomar en cuenta hay que ver también este la cantidad de la cantidad de de memoria que tiene tu computadora también si tiene por ejemplo 4 gigas 8 gigas y lo más importante el tipo de disco duro una forma que yo recomiendo después de haber realizado todas estas prácticas que mencionado una forma que yo te recomiendo también para poner tu computadora mucho más rápido y aquí si ya la diferencia se va no va a ser notoria es cambiar este de un disco duro normal a un disco duro sólido los discos duros sólidos señores hacen que tu computadora se mueva hasta 5 6 7 veces mucho más rápido como ustedes pudieron ver el disco duro que yo tengo es un disco duro sólido cuando yo tenía la otra macla del 2012 que estaba un poquito lenta yo lo que hice fue que le compré un disco duro sólido y la diferencia señores fue increíble así que este si nosotros ya realizamos todas estas este todas estas recomendaciones y la computadora sigue lenta pero no tenemos dinero para comprar un disco duro sólido este la última opción que yo diría es restaurar el sistema yo no diría formativa podemos restaurarlo si ustedes quieren formativa bueno casi lo mismo restaurar el sistema y ponerlo de fábrica de esa forma cualquier archivo este cualquier programa lo que sea que tuviera impidiendo que nuestro equipo se moviera lento pues será totalmente eliminado señores y por último tratar de no tener muchos programas abiertos como ustedes pueden ver yo tengo tres programas abiertos cuando tengo telegram tengo film ahora y tengo obs porque son los programas con lo que estoy en los últimos dos programas con lo que estoy grabando actualmente si ustedes pueden ver aquí tengo también tres navegadores abiertos como yo sé cuando un programa está abierto bueno cuando tiene ese puntito aquí debajo a veces nosotros empezamos a abrir programa y le damos clic pensamos que el programa se cierra el programa no se cierra señores el programa simplemente se minimiza y hay que tener eso en cuenta tratar de no tener muchos programas abiertos señores así que ya ustedes saben si este vídeo aportó algún tipo de información valiosa podrán los hable en los comentarios regálame tu like este activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que aquí subimos que subimos contenido muy variado les hablo juan gabriel y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en zona dinero